El ministro de las Fuerzas Armadas aseguró este martes que esos institutos castrenses continuarán brindando todo su apoyo a las instituciones estatales que lo soliciten. El teniente general Joaquín Virgilio Pérez Félix garantizó que las Fuerzas Armadas están prestas para apoyar cualquier organismo del Estado que lo requiera. Nosotros apoyamos todas las instituciones que requieran, ya sea nosotros apoyamos a salud pública ahora en el cordón sanitario, si tenemos que apoyar a la dirección de inmigración a requerimiento de ellos también lo apoyamos. Nosotros apoyamos todas las instituciones del Estado que requieran de nuestro apoyo y que sea necesario. El teniente general Joaquín Virgilio Pérez Félix habló con los periodistas que presenciaron la celebración de un acto conmemorativo del tradicional Día de los Santos Reyes que organizó ese ministerio para obsequiar juguetes y regalos a los hijos de los miembros de esas instituciones castrenses. Detalles de estas y otras informaciones, léalas en el periódico elcomerciodesantodomingo.com ¡Gracias!